Muy buenos días a todas y todos. Vamos a comentar sobre la pandemia de COVID-19. Lo que vemos en esta primera imagen, nuestra curva epidémica de agregación semanal, es esta tendencia ya muy claramente establecida, como ya comentó el doctor Alcocer, durante seis semanas consecutivas de reducción en el número de casos que ocurren cada día. Noten ustedes que estamos ya por debajo de lo que tuvimos como punto máximo en la primera ola que fue la ola en la que tuvimos la menor cantidad de casos. Entonces, estamos ya nuevamente hacia un punto de receso. Como hemos advertido y lo seguiremos advirtiendo, mientras la epidemia siga activa en el mundo, es probable que pudiera retornar. Una tendencia que se está configurando en el mundo es donde ya empiezan a existir olas que pudieran sincronizarse con las temporadas de frío al tiempo que persisten algunos países como es el caso nuestro, donde todavía tenemos olas de epidemia fuera de la temporada de frío. Esto quiere decir que no descartamos que octubre, noviembre, diciembre pudiera haber un repunte de nueva cuenta que signifique ya el establecimiento de un patrón más regular en las estaciones de frío. Y esa es la predicción general que se tiene para COVID-19, que pudiera establecerse como una enfermedad endémica con las fluctuaciones, con los aumentos y disminuciones característicos de las enfermedades respiratorias. Aumentan con el frío y reducen en la temporada de calor. En la ocupación hospitalaria vemos ya 6%, solamente 6% de ocupación de las camas generales dedicadas a COVID y 2% de las unidades de atención intensiva dedicadas a COVID. Y lo mismo en la mortalidad, una tendencia claramente de reducción en las últimas cuatro semanas. Recuerden que generalmente la mortalidad empieza a reducirse 15 a 21 días después de que reducen los casos y es lo que ocurrió tal como lo habíamos predicho y ahora tenemos esta reducción ya sostenida por tres semanas. Finalmente, en la vacunación, seguimos avanzando en la vacunación de niñas y niños de 5 a 12 años de edad o menos de 12, 5 a 11 y tenemos ya cobertura del 42%. Se muestran aquí las coberturas para distintos segmentos de edad con un total nacional de 81%. Seguimos recomendando, no deje de vacunarse. Si usted no lo ha hecho y no lo hizo en algún momento, todavía es bienvenida, bienvenido para ser vacunado. Gracias. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llame a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.